Como preocupante calificó la Procuraduría de Tumaco la desconfianza de la Comunidad del Pacífico hacia la Fuerza Pública. Tras la instalación del puesto de mando unificado por la vida, los habitantes de Barbacoas, Nariño, exigieron acabar con las alianzas que Ejército y Policía tendrían, según ellos, con grupos paramilitares. Gustavo Mbiracachapaba estuvo en la zona y nos tiene la información. El objetivo de las autoridades de Policía y Ejército en la región del Telenví es recuperar la confianza de los afrodescendientes indígenas y campesinos del municipio de Barbacoas en desarrollo de la instalación de un puesto de mando unificado por la vida. El escepticismo es grande en el Pacífico Nariñese. Sus comunidades aseguran que no creen en la Fuerza Pública. Así lo manifestaron durante la instalación del puesto de mando unificado por la vida que se cumplió en Barbacoas, región del Telenví, en Nariño. Alianzas de Ejército con grupos delincuenciales. De esas alianzas es que nosotros hablamos y que es el temor de nosotros ir a demandar por algo que no sucede. Para la Procuradora Provincial es preocupante que las comunidades que habitan la región pacífica de Nariño no confíen en la institucionalidad. De pronto, acciones o situaciones que manifiestan a la misma población como presencia de grupos al margen de la ley estando las tropas en el territorio. Oficiales de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules del Ejército Nacional escucharon con atención las molestias de las comunidades y afirmaron. Es importante ese tipo de denuncias y en la medida que sean conocedoras para nosotros como Fuerza Pública es importante que nos hagan llegar el comentario, la denuncia, para nosotros tomar una acción contundente que frente a los lineamientos de nuestro Ejército Nacional la transparencia es la prioridad. Este es el cuarto puesto de mando unificado PMU por la vida que se instala en el departamento de Nariño. Con la cámara de Felipe Rodríguez, en aguas del río Telenvía, en el municipio de Barbacoas, Winston, Viracachapava, Telepacífico Noticias.